Ah, sí, el día de San Valentín, o Valjalentín como le dicen acá, día del amor, y la amistad. Digan que Orión y Artemis paran todo el día juntos, aunque también es el día en que los dos tartanudean más. Estuvo buena la torta de Cassidy, ¿verdad? Ah, sí. Esa chica, siempre se luce. Um, sí, sí, p. S.S. Rolando se cocomió cinco tajadas, jaja. Así, Roland, Roland, sí. Te importaría comentar, un poco poco más, en, poco más sobre. Y como Artemis es la que más habla, ella repite más palabras xd. También es el día en que Rolando nunca sabe expresar su amor, aunque... Eres un loco pa' comerte cinco tajadas hoy, jaja. Sí, Cassidy, hay algo que he querido decirte hace tiempo, bueno yo, yo, no sé cómo, pero, yo, te amo. Jaja, ¿en serio? Yo también, y, mucho, Rolando. No lo puedo creer, me siento muy muy afortun... Sí, los mejores amigos deben amarse, deben tener un amor de hermanos, para así poder ser felices y estar siempre unidos. Mierda. Sí, claro lo que digas. También es el día donde Zabiel, más que nunca hace lo posible por conquistar a Brim, a ver cómo le va hoy. Adivina, ¿por qué te traje acá? No quiero. Me entere, que te gusta subirte a, este tipo de juegos. Al que te lo haya dicho, juro que lo mataré. Tú misma lo dijiste borracha XD. Ah, entonces me suicidaré, ay no puedo creer que acepte salir contigo. O vamos, sube, hay que divertirnos, aprovechemos que nadie está pe. No, bueno, pero tu presencia me caga. Y como no, el día en que Thor, se vuelve más pendejo y galán que nunca. Hola mamacita. ¿Lindura estás dispuesta? Hola chiqui baby. ¿Quieres moverte hoy, cuerpo esbelto? Ven conmigo esta noche. ¿Qué esperas? Volteate. Me alucino contigo. ¿Y qué me das a cambio? Oh, qué ricas piernas. Oh, me vengo. ¿Quisieras, probar algo nuevo? No puta. Ah, como olvidar el día de esta parejita tóxica. Lo peor de todo. De estar contigo. Es que te quiero. Es que te quiero. Allá me aburrí. ¿Cómo que te aburriste huevón? ¿Qué me dices huevón, o huevona? O etas locas o no conchetumare. Fuera, mierda. Anda donde tu vieja o etarao. Que chucha insultas a mi vieja, o etuta. Te cagaste, ven pelea perra. Ya que, peleemos, te voy a dar duro coche tu mare. Y, si mejor, me das duro en la noche. No hay nadie, a verte. Diga donde el mismísimo pirata, feo, sale con alguien. Cómo me encantas tiburona fuerte y vientona. Cómo me gusta tu barba piojosa. Cómo quisiera quitarte ese taparrabos. A pirata coche no me excitas. Si van a empezar con sus conjugueses, pa otro lado por favor. Todos tienen con quien pasar el día, menos yo. Nadie quiere, nadie me llama, nadie me escucha. Muy triste mi vida carajo. Liriririri, hola ¿quién eres? ¿Qué quién soy? ¿Cómo no vas a saber quién soy con mi ohohohoho? Tranquilo narizón, nunca antes te había visto por acá, pero pareces lindo. ¿Lindo? Quizá, pero Nick soy yo, Rayman. Bueno no me importa quién seas, ni cómo sabes mi nombre, pero como me pareces lindo y no tengo a nadie con quien salir, ¿te gustaría pasear conmigo? Raymundo. Soy Rayman, y no puedo creer que no me recuerdes, pero por lo que me... Eh, ya salió, coño se pueden callar, ¿no ves que estamos en pleno sabrosón? Huevón, me dijiste que no había nadie cerca. Recién llegaron ellos, que chucha voy a saber, tú sigue nomás hoy, y ustedes chismosos cachen en otro lado. Ah, X, sí quiero ir contigo. Pues yo ya no quiero, prefiero un trío jajajaja. Ay, ya está bien, pero antes, ¿eres bisexual? No, ¿por qué? Entonces nos salimos Está bien, si soy Entonces si salimos, ven pa' acá cojudo Gracias por ver el video